hola que tal soy escorpio 69 acompáñame a este pequeño viaje aquí en crono rock pues bien el nombre de un servidor es juan gabriel o acá como se dice en este mundo del dj en escorpio 69 empecé ya formalmente a tocar en 1987 y hasta la fecha ni la pandemia nos paró bendito dios seguimos echando patadas sobre todo con todos esto que es los viniles pues mira mi idea no no era la intención coleccionar viniles yo en el 85 así rápidamente fue el primer lugar que pisé un lugar icónico allí en la calle de filomeno mata pues digamos que la colección de viniles empezó por ahí del 86 más o menos por eso por esos años empezó la colección de viniles no tanto como para coleccionar sino para estar tocando estuve tocando con un sonido local de la magdalena que en ese entonces se llamaba el sonido caribeño el gusto por tocar viniles en hace raíz que desde chamaco y yo viví en una colonia que se llama san francisco culhuacán y casualmente son cuatro culhuacanes san francisco san andrés la magdalena y los reyes culhuacán entonces cada año ha sido su fiesta y aparte una fiesta extra de los cuatro culhuacanes en una colonia en san francisco culhuacán podría haber hasta 45 bailes en diferentes calles o por ejemplo en san pancho o vamos a la magda vamos a los reyes no sé en cada cada pueblo porque tal vez pueblo este lugar había bailes o cada dos tres cuadras había bailes y todos los sonideros tocaban con con vinil el formato vinil entonces el chamaco me gustó estar ahí en esa cuestión de ver cómo se acaba en el disco habían unos todos su les llamaban ellos los robots en serie de aparatos todos los amplificadores y hasta por acá quedaban las tornamesas quedan todas las mesas todas este unas garras y hace que son garras pero en ese momento no sabía que había unos brazos bien gordos como levantaban el disco aventaban la canción subían los tonos graves medios agudos presentaban las canciones y el clásico sonideros sonideros a mandar saludos desde ahí me gustó cómo se oía el sonido de un vinil cuando le quitaban todo el bajeo sería puro medio y agudo y de repente un punto ya impresionante de ahí me gustó esta cuestión del vino mi primer vinil fue el de kiss i was made i was made for loving you de 1979 79 79 no recuerdo qué año es me recuerdo que se lo pedí tanto se lo rodea mi jefa con mucho esfuerzo me lo me lo compró por ahí anda por allá en el disco tal vez todo traqueteado pero todavía existe ese fue mi primer vinil con el que tuve contacto el último que ha llegado a mi colección pues híjoles apenas acabo de comprar como como 6 empezando el año ya me fui a embarcar con uno de alan vega un compilado de lo mejor de hits europeos del 80 y tantos ese ya no compro el disco de digamos que de la época sino como me vayan salió entonces pues caray puede ser disco del año o del año de la cárnica del caldo pero todavía no hay es el no hay el último hasta que el cuerpo aguante seguirán siendo los discos uno tras otro uno tras otro curiosamente tengo este box ex box set perdón de hocico world and work and ruin eso es uno de los discos que andaba yo buscando como loco se me hizo por fin es una edición limitada es un picture disc la gente está muy chido traía hasta su certificado soy el número 579 de mil copias a nivel mundial ya ya me gasté la el sticker que traía decía hocico viene con su poste este es uno de los discos que más busqué hasta que por fin puede lograrlo porque lo busqué por el simple hecho de que viene en este en este box exactamente en este disco creo que la canción número 3 si no me equivoco viene el padre no nuestro entonces a mí me sirve mucho como intro en en eventos así oscurones de lo que hay que tocar de dar web en un web toda esa onda ese es el certificado limite de edición yo personal nombre el número 579 de mil copias entonces el padre no nuestro a velocidad muy bajo y aparte pues aquí está autografiados dice para el pinche viejo loco escorpio 69 y la firma de estos dos monigotitos este es uno de ellos el otro fue uno de de high energy de que barré ride by the moon otro también de high energy que es de tyson die on the dance floor es esa canción el de marilyn manson el de beautiful people también me costó mucho mucho trabajo conseguirlo lo acabo de conseguir hace como yo creo que como unos siete ocho días pero es un bootleg no es la versión original no es el disco original es un bootleg pero está bien bien hechacito con muy buena calidad de sonido me estaban platicando los cuates que me lo vendieron este el de sabotaje animal y juventud transgénica que son mis mis dealers en viniles que realmente no hubo mucha producción de esa canción pues debido a la a la apariencia de este señor y todas sus canciones no sus vídeos de anticristos y todas esas cuestiones entonces entonces al parecer yo lo yo lo entendí así que la disquera tuvo muchos problemas y pues entonces sacaron ese tiraje y no volvió a sacar revisiones de ninguna hasta apenas hace poquito que creo que la universal que es la la dueña de este señor volvió a sacar un tiraje pero creo que muy poco muy limitado todo mucho que haya llegado a méxico y si llegó pues solamente los que tuvieron la oportunidad de comprarlo en línea y otro disco también fue uno de magazine 60 costa del sol curiosamente este disco era el aniversario del sonido de del sonido este valentino allí en su base en la noria me dijeron el mismo álex me se escopió y ya está todo mi line up pero quiero que vengas a tocar yo no se anunciaron en el en el en el flyer pero si el álex me dijo pues yo voy y ese día estaba yo ensayando y se puede poner algunos discos pensando en no repetir porque desgraciadamente digo con todo respeto de los señores que son netamente jaigueros de la época igual habiendo tanta música porque siempre ponen las mismas ocasiones pero bueno entonces eso fue mi temática de tocar rolas que pues que no fueran que yo no fuera a quemarles a los en ese entonces los que estaban anunciados porque yo realmente digámoslo así que fue como que de metiche porque el señor alijo quiero que toque el escorpio toca el escorpio aunque no se ha anunciado entonces yo abrí el evento pero aquí curiosamente estaba ensayando con esa canción de magazine 60 costa del sol y me acuerdo que le digo mi mujer mira esta canción casi nadie la pone cuando le hago así se me cae se quebró ya no la pude poner en el set me costó mucho 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 trabajo conseguir esos son los discos que a mí me han costado demasiado conseguirlos pues mira hay una canción que me la piden mucho bueno está ya casi no ya como que ya le pararon porque pues digamos que cambie de género o más bien de rumbo de rumbos de rubro no sé cómo se le puede llamar pero yo hacía show performance aparte de ser dj también hacía performance entre mis performance aquí un depredador una tarántula un cyborg en un personaje de estos que que es de los marvel dar table que ese es en color vino y lo saque en blanco esos personajes me dio mucho 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 trabajo si no tocaba yo como día iba como performance entonces entre esas lo que era si sacar el de munra nunca pude armar la fregada con estas cosas como cuernitos pero ya tenía yo en un cd todo el el la invocación de murro y el grito de los thundercats en un en un en un cd hay una historia muy chida de esa canción porque no estaba pensada como canción sino que simplemente voy a montar la invocación de murro y el thunder thundercats y hacer mi performance una vez me invitan a tocar a puebla y estaba en su apogeo todo lo que es este antón calamarán dj fish o sea muchas ondas así tribales tribal house y cuando me anuncia tu base escorpio compré un disco que estaba bien bueno que tenía estaba 128 revoluciones por minuto pero había un bajón pum y soía mucho mucho traqueteo no no me di cuenta y pongo el lado de sin querer entonces llega un minuto dos minutos dos minutos casi tres minutos y la rola seguía que tú y todos los días así como que ajá y luego haciendo y ahora con tu disco no dije en la torre me equivoqué de lado y eso fue en puebla parece entonces yo tenía el cd ese día había el set era las dos tornas y unos cd players que todavía eran de charola y así bajita la mano sacó el cd lo pongo como era la única grabación que bien necesitamos en friega pero fíjate que eso así como que se sacaba de la manga no de esos chiripazos que en cuanto mete el cd subo el volumen si ni siquiera lo lo busqué sino así no más subió el volumen que se vaya no y casualmente cae la rola y empieza maldito todo todo pero toda esa invocación el inmortal no y después donde 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 está y en el uo de león o entró el coro de estos cortes de ese disco 4 y se empiezan los tambores todo mundo fotografiando el disco sino con cámaras digitales dándole los vueltos y el sistema de las fotos no más que buen disco pero nunca les dije que era este pues que había metido un cd no entonces todos fueron con esa idea de que se de ese que ese vinil así era como tal y después dije no esta va a ser una rola esa rola se armó analógicamente con ese disco lo agarré de base estuve ensayo y ensayo y por ahí tengo son como unos 15 o 20 discos donde lo grababa lo quemaba y le metió un sonidito y luego este lo reproducí y quemaba otro así hasta que se armó el munra o el munrazo esa es una de las canciones que en su momento cuando estaba yo en el en la ocasión de tocar mucho house y y todo ese género que hacía shows y tocaba a mí hasta el munrazo escorpio el munrazo escorpio estaba chido porque como también hago el perfume y luego pintado sería chido esa es una de las canciones que en esos momentos me pedían mucho o alguna que otro que lo ubica no traes el munrazo escorpio esa es una de las que más me pedían y de vez en cuando ahorita las que acostumbró a meter para hacer mis mis presentaciones convenir es mucho la de las chicas de pelo negro aunque también la a will performance de ahí hago la mímica está muy chida la rola está divertida la de i'm so beautiful de divine y no no recuerdo cuál es la no son las más las que más comúnmente pongo hay una de atelier folie no right no reason también me gusta está haciéndole allá al mágico y toco el teclado y cantando la canción son son relas de ayer pues blue money que es un clásico que es me dicen es que el blomón y está más quemadísimo sí pero la gente estaba de la la busca se las pones y es un es un levanta muertos decimos nosotros los 10 viejos es un es un panterazo y luego me pregunta la la banda nueva soy que es el panterazo o porque se levanta muertos que es una rueda la hoy te levanta porque te levanta y los panterazos ser lo mismo son canciones que son hit a sus que ya sé que ya un ejemplo no va a venir fulano de tan a que se va a quemar todo porque está todos los panterazos exacto de los hits todos los son los panterazos o los levanta muertos son las ruedas que más trabajo hasta ahorita pues es que yo no puedo recomendar ningún vinil yo no puedo decir a la gente que le gusta el tecno quiero que escuches una cumbia porque está bien bonita a los que escuchan música tropicada oye qué te parece quiero que escuches al trisoul no y a los rockeros que muchos son muy puristas por ejemplo en mis cápsulas cuando subí la canción de cuando ya tuve a trisouls todo tiene una no hubieras visto cuántas los que son amantes del tri no es el alector hijo de ese que nombre entonces yo por eso mis cápsulas son la rola del día y aviento de todos los géneros sabidos por haber que concebo en aquí en mi acervo y yo no les digo a ver ustedes que son rockeros escuchen o sea a rebelde pong no o al profeta de nopala este es los griego gonzález porque porque yo lo digo no 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 incluso se rompen géneros tengo amigos que son netamente punketos y llaman en high energy tengo amigos que son netamente rockeros y son puristas y me dice escorpio respetos pero yo no te va a dar la idea en esta publicación me caja esa gente o ese ese género no entonces pues no puedo decir esta canción la tienen que oír o este disco escuche está bien bueno a mí me gusta no hay gente por ejemplo los que me venden mire mira escorpio este serio 5 que no me gusta pero es que eso sí que me gusta pero qué crees que ahora no me gusta el disco y no lo voy a comprar porque yo disco que compro es para tocarlo muy de 10 discos que compro 8 son para tocarlos y si acaso los dos son para escuchar aquí en casita pero cuando estoy solo porque luego mi mujer se me queda y dice qué onda con esa música entonces así sea el 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 discaso del año y del artista más populacho y que a mí no me gusta pues no lo compro entonces no puedo recomendar algo que a la gente yo como dj porque al menos yo tengo esa esa cuestión esta cultura la puedo ya le puedo llamar así estar monitoreando a la gente no soy excesico dj que llega y toca lo suyo y le vale gorro si bailar o no no entonces a mí me preocupa que al estar tocando nadie se mueva al género no pues tampoco a ver otro vaya empezamos de 24 y sobre ahí ya la cabecita tocó a tía sobre aquí me voy entonces por eso no puedo decirte yo recomiendo esta continua hoy de todos los discos así de bandas mexicanas hay un montón me gusta mucho los hites la de delincuentes un garacito bien rico está por ejemplo estos señores de la de nasty la revolución de emiliano zapato es una rollo todo es un viaje soto el mismísimo rodrigo en sus viniles están muy chidos o tienen buena estaba estaba loco este señor y tiene muchas cosas muy bonitas de ahí hay rolas de él que es que se fusiló este señor el alex lora me gusta también canciones de la ganda textex en estos otros de mara o sea de rock mexicano se nota pues este es el mejor para mí no todos tienen su estilo todos tienen una canción que a su servidor pues sí le gusta le fascina hasta de bandas mexicanas de rock ya pop que también si digo nombres te van a empezar a tachar a edad cama como el escorpio le gustan la semana a las de alejandra guzmán de gloria trevi de ricky luis no son también mexicanos hay bandas también este de pong mexicanos bien chido polo pepo me gusta mucho la de san felipe está bien chida esa rola no es que es como se llaman tóxico estos masacres también tienen muy buenas rolas es un mundo de música en lo que es el rock mexicano para mí el rock mexicano no sé quién benito dijo que el rock urbano para mí eso esa palabra de con todo respeto es eso de rock urbano es despectivo así como rock de nacos no rock desde la plebe así siento que se escucha entonces para mí es rock mexicano no nunca los he contado es unos como unos son poquitos realmente mira que te gusta a ver aquí hay como 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 que serían 300 aquí 3 6 9 12 15 por 2 3 mil más aquí más acá como unos de 3 mil a 4 mil 5 6 sin contar los de 7 pulgadas